de cumplirse una semana de su gobierno, ¿cómo calificaría su primera semana de trabajo? ¿Y cómo percibe usted que le ha ayudado las giras de trabajo que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y también nos han preguntado que si el anuncio que hizo hoy, este fin de semana en su gira de los trenes, que si los trenes serán fabricados en México. Muchas gracias. Sí, pues fue una semana intensa desde lo que presentamos en las conferencias mañaneras, en la Mañanera del Pueblo, y trabajamos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos reuniones por secretaría o por tema, todos los días hay cinco a seis reuniones de seguimiento. Por ejemplo, hoy tenemos reunión con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, en la tarde tenemos reunión con la Secretaría de Salud para ver en dónde se quedó el presidente con IMSS-Bienestar, cómo seguir avanzando, cómo ver los convenios entre todas las instituciones. Y así le vamos dando seguimiento a los acuerdos y a los 100 puntos que presentamos en el Zócalo. El presidente tenía esta frase que decía, orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Y en efecto, una de las grandes tareas de la presidenta es darle seguimiento personal a todo, porque si eso no ocurre luego a veces no hay la coordinación suficiente entre todas las secretarías. Les informo también, esto es importante, el día de hoy estuvo el gobernador Alfonso Durazo en la reunión de seguridad. Vamos a estar invitando a gobernadores de distintos estados de la República. Mañana que se presente la estrategia lo van a ver, porque vamos a fortalecer todavía más la coordinación con los estados, tanto de colaboración, inteligencia, investigación, como de los delitos del fuero común con los que tienen que ver con los delitos del fuero federal. También hay un representante de la Fiscalía General de la República ya de manera permanente en el Gabinete de Seguridad. Entonces, todo eso nos va dando el avance y también la información que tiene que tener la presidenta para que podamos darle seguimiento a todo. Entonces, y el fin de semana estuvimos en Veracruz, porque ahí se celebra el aniversario de la Armada de México y además el 4 de octubre, como explicamos, es el aniversario de la Constitución de 1824, ahí lo celebramos. El sábado estuvimos en Morelos, además del evento público en donde informamos de los programas de bienestar. Tuvimos una reunión con el gabinete de la gobernadora de Morelos, con Margarita González Arabia, ya vamos a hacer públicos los compromisos por estado. Entonces, ahí trabajamos con el gabinete del gobierno de México, el gabinete del gobierno del estado de Morelos y fortalecemos cuáles son los compromisos para los próximos seis años con cada uno de los estados de la República, independientemente de si son gobernados por Morena o son gobernados por Movimiento Ciudadano o son gobernados por el PAN o por el PRI, de todas maneras son los compromisos para las 32 entidades de la República. Entonces, el objetivo es ir y después tener la reunión de gabinete. O ayer en Hidalgo tuvimos reunión de gabinete y después tuvimos el evento del tren que va a ir a Pachuca. Ahora, ¿qué se anunció ayer? Inician todos los estudios, ya se había iniciado con los proyectos, sobre todo de los derechos de vía de este tren, pero ya inicia un vuelo, por ejemplo, que se llama el vuelo LIDA, que es una tecnología que permite hacer un levantamiento topográfico por centímetros que nos puede decir cuál es la problemática en toda la vía, entra Sedatu para poder saber si tenemos todos los derechos de vía, Medio Ambiente dio su autorización para que puedan iniciar los estudios, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a recibir el recurso y va a haber una colaboración con ingenieros militares para que se puedan desarrollar estos trabajos. Entonces, eso inició el día de ayer, así que como ven, pues desde el primer día estamos trabajando.